Bueno y retomamos el tema de la seguridad en los mercados de Jocotales, precisamente en la zona 6 de Chinautla, por ello nos comunicamos en directo en este momento con el director de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, que nos dará a conocer importantes detalles de la presencia de Polimer dentro de este mercado y por supuesto la seguridad ciudadana en esta localidad. Señor director de la Policía Nacional Civil, Nery Ramos, buenos días, bienvenido a TN23. Muy buenos días, un gusto informar a la población guatemalteca de los avances del trabajo que se está realizando en función a la seguridad de todos. Miento que hay presencia de Polimer dentro de este mercado de Jocotales que ha sido pues de alguna manera atormentado precisamente a sus comerciantes con la llamada extorsión. En algunas ocasiones ellos pues han decidido no abrir el mercado por temor a sus vidas y por supuesto a estos grupos delincuenciales que operan en este lugar. ¿Cuáles son las acciones que está tomando la Policía Nacional Civil en este caso? Sí, muy buenos días. Si no, Reto, traemos unos años atrás, recordemos los mercados, pues era un sector altamente golpeado por diferentes acciones criminales, no solo las extorsiones. A raíz de la implementación de Polimer, un equipo grande de policías nacionales civiles que se destinó específicamente para la protección de los mercados, cesaron muchas de esas acciones criminales, principalmente las extorsiones. Nuevamente, tenemos en los últimos meses algunos intentos de estructuras criminales por imponer la famosa extorsión a los inquilinos del mercado. Tuvimos el caso del mercado de Misco, donde Policía Nacional Civil, incluso aún careciendo de una denuncia, gracias a la información pública que se obtuvo, logra iniciar esos procesos de investigación criminal y desarticular oportunamente la estructura criminal que estaba acechando a los comerciantes. En el caso de Jocotales es otro, que ahora carecemos, incluso de una denuncia, pero Policía Nacional Civil ya está trabajando junto a los equipos de investigación criminal y de inteligencia policial para lograr la individualización y la captura lo más pronto posible de estos criminales. Mientras eso sucede, hemos reforzado la presencia de la Policía Nacional Civil, no solo con agentes de Polimer, sino agentes que están en apoyo, que en este momento ya suman más de 150 agentes, no solo a lo interno del mercado, en las salidas y entradas, los alrededores y las colonias aledañas para garantizar la seguridad de los guatemaltecos. Bien, señor director, otra consulta. Tenemos entendido también que ahora las extorsiones han llegado a límites inimaginables, obviamente, ya que ahora están extorsionando por cantidad de estudiantes a cada centro educativo en esta misma zona. ¿Qué acciones se tomarán, señor director, tomando en cuenta que la ciudadanía de esta localidad ya exige acciones inmediatas porque el temor es latente? Policía Nacional Civil ha venido trabajando y este fin de semana pasado se logró evitar más de 10 ataques, la captura de los actores con las armas de fuego que utilizarían para ese tipo de ataques. Estamos trabajando desde el ámbito operativo de investigación criminal y de inteligencia. En el caso de las escuelas hemos tenido igualmente esa información pública de algunas acciones de extorsión de estudiantes. De momento estamos llegando a más de 200 escuelas de donde se recogió información de presencia de pandilleros que llegaban a captar, a intimidar, a extorsionar a la población estudiantil. Y tenemos presencia física para la protección y también programas informativos a todos los estudiantes para no involucrarse en pandillas, para no involucrarse en temas de droga. Ese levantado de informaciones que se está haciendo en este momento en las escuelas de este sector para determinar la realidad de estas acciones criminales y, por supuesto, tomar las decisiones que correspondan, ya sea investigando a estos grupos, por supuesto, y la presencia de la policía para garantizar la seguridad de esto. Bien, señor director, una última consulta. Bueno, creo que hemos perdido la llamada del señor director de la Policía Nacional Civil. Aún lo tenemos bien. Señor director, una última consulta. Tomando en cuenta que estos grupos de extorsionistas están operando en esta localidad y en varias zonas de la capital, ¿se cree que se puede extender esta manera de operar, de extorsionar a los mercados de otras zonas aledañas, al centro histórico, por supuesto, y desde luego en otras zonas de la ciudad capital? ¿Qué medidas se tomarán por parte de la Policía Nacional Civil en conjunto con Gobernación y el Ejército de Guatemala para brindar esta seguridad ciudadana? Pues el encargado de la seguridad ciudadana es la Policía Nacional. Estamos asumiendo el papel que nos corresponde de acuerdo a la ley, identificando todas aquellas acciones criminales que atentan en contra de la vida, la integridad física, el patrimonio de los guatemaltecos, identificando las circunstancias como horas, lugares y otros datos importantes para focalizar ahí las acciones operativas, preventivas y de investigación criminal que corresponda. Aquí la importancia es de la denuncia siempre del ciudadano, porque mientras carezcamos de esa información resulta mucho más tardada la reacción de las fuerzas de seguridad. En estos casos, gracias a los medios de comunicación, hemos tenido información importante, pero carecemos de esas denuncias. Pero mientras nos enteremos que hay una acción criminal, tenemos la obligación de actuar y eso es lo que estamos haciendo. Seguiremos identificando los focos de estas acciones criminales y tomaremos las acciones para desarticular a estos grupos que roban la paz y la tranquilidad de los guatemaltecos. Señor director Nere Ramos, gracias por haber atendido a TN23 y por supuesto el pueblo de Guatemala se ha enterado ya de las acciones que está tomando la Policía Nacional Civil en relación a las extorsiones. Gracias.